Bueno, muy buenos días a todos los vecinos y vecinas de mi querida Puerto Madryn. A nuestro querido gobernador Mario Danéves, que nuevamente se encuentra en nuestra ciudad entregando viviendas. A las autoridades provinciales, a las autoridades municipales, a las autoridades del CEMPAT y a las autoridades de las distintas instituciones civiles de Puerto Madryn. La verdad que cuando hacíamos un poco de memoria, allá por el 2011, un día, nos encontrábamos en ese entonces con el señor gobernador Mario Danéves, con Mirta Lewi, con Rolando y con algunas autoridades más, con Juan Verón, en el CEMPAT. Y nos decían, el único barrio que tenemos es el que está comprendido, que en ese entonces también era muy lejos, allá por la década del 70, del 80, si no mal recuerdo, en la calle Mitre, Moreno, Rivadavia, se construían las únicas viviendas que había tenido el CEMPAT. Y fue ahí cuando Mario Danéves dijo, les vamos a hacer viviendas también a los empleados del CEMPAT porque se lo merecen y porque no pueden estar al margen del resto de la sociedad. Y las cosas cuando algo, cuando pasan, por algo pasan o por algo suceden. En ese entonces Mario Danéves se comprometió con el barrio y hubo que pasar o esperar cuatro años que vuelva Mario Danéves para poder estar entregando estas casas. Y la verdad que para nosotros es una satisfacción enorme. Es una satisfacción enorme el poder reactivar ese tipo de situaciones tan agradables que es para un funcionario público que no hay nada más grato que poder entregar la llave de una vivienda o un lote social para que puedan construir su vivienda, para que puedan conformar su familia y para que los hábitos, por qué no, en algunos casos también puedan cambiar o puedan formarse de otra manera a la que no estábamos acostumbrados. Así que muchísimas gracias a vos Mario por poder tener esta posibilidad de haber entregado en tan poco tiempo, en un mes de gestión, ya casas con la cooperativa Mocara, casas ahora del IPB, de la mano de Alejandro Bertolini que es un gran luchador y un gran conocedor también de esta actividad que es la construcción de viviendas en el Instituto Provincial. Y a todos los adjudicatarios decirles que disfruten, que no hay nada más preciado que la familia, pero nada más preciado que poder constituirla en el hogar como realmente corresponde. Así que felicitaciones, a seguir trabajando, es lo que queremos, es lo que necesitamos para una ciudad que tanto ha crecido en los últimos años, poder contar con viviendas y poder hacer de que cada uno tenga su hogar, su techo y los servicios por sobre todas las cosas. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes, felicitaciones a quienes pasan a tener su vivienda y muchísimas gracias nuevamente Mario. Perdonad por ser reiterativo, pero es la realidad, por poder contar con 34 viviendas, con 34 soluciones habitacionales nuevamente para nuestra ciudad. Muchísimas gracias.